¿Cómo cazan y sobreviven las ardillas en la naturaleza? Las ardillas deben soportar muchas pruebas y tribulaciones a lo largo de su corta vida. Ya sea buscando comida, soportando el frío o intentando luchar contra los depredadores, siempre pasa algo en sus vidas. ¿Has visto alguna vez a una ardilla enfrentarse a una rata? ¿Y a un halcón? Si quieres ver a las ardillas como nunca antes las habías visto, continúa mirando cómo cazan y sobreviven las ardillas en la naturaleza. 15. Ardilla contra gato Un gato observa a una ardilla. La ardilla está comiendo sin ser consciente de su grave situación. Parece que este será otro ejemplo de la cadena alimentaria en funcionamiento, pero adivina qué. No lo es. La ardilla hace algunos movimientos y le da la vuelta a la situación con el gato, mostrando una postura agresiva y un fervor decidido que deja al gato con las manos vacías. Nunca subestimes a una ardilla, porque son resistentes y a veces te sorprenderán. Este gato parece un caracal, pero no estoy 100% seguro. De lo que estoy seguro es de que quieren comerse a esta ardilla y la ardilla utiliza todos los trucos disponibles para escapar de las garras del gato. Se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha, pero el gato es rápido y veloz. Y al final, la ardilla se queda sin trucos. Y el gato le agarra. Y pasa lo que tenía que pasar. Es la hora de comer para el caracal. 14. Ardilla contra pavo real He aquí una ardilla que decide colgarse de la cola de un pavo real, pero a este no le agrada y arrastra a la ardilla por todo el suelo. Hasta que el pequeño roedor entiende el mensaje y lo suelta. Los dos animales se miran fijamente y ahí termina el conflicto. Pero me pareció una jugada valiente de la ardilla enfrentarse a un ave tan grande. Aquí hay un pavo real que abre su plumaje para impresionar a esta ardilla. ¿O es para asustar a la ardilla porque si ese fue el caso, funcionó? La ardilla se quedó mirando al pavo real durante unos segundos y se marchó. Seguro que se preguntó a qué venían todas esas plumas. 13. Comadreja contra ardilla Una comadreja y una ardilla se encuentran en un camino de tierra. La ardilla le dice a la comadreja que va de camino a ver a su abuela, pero la comadreja le dice que eso es aburrido y que debería quedarse a jugar un poco con él antes de irse. A la ardilla le gusta jugar con la comadreja, pero no está segura si es una trampa o no. Los dos se miran fijamente hasta que la comadreja se lanza a matar. No estoy seguro de que el plan de la comadreja haya funcionado, pero valió la pena intentarlo. Este video muestra la velocidad y la destreza de la pequeña comadreja mientras persigue y ataca una ardilla en un árbol. Parece que los dos animales están jugando a la garra a garra, pero es una situación de vida o muerte para la ardilla. El final probablemente no es bueno para ella. 12. Ardilla contra hurraca Este video muestra a las hurracas invadiendo el territorio de las ardillas y luego jugando a un juego de desafío saltando cada vez más cerca de las ardillas hasta que estas no pueden soportarlo más y corren hacia ellas. Las hurracas son aves agresivas y esta hurraca lanza un asalto aéreo a una ardilla, pero esta se defiende sin cesar. Después de algunos bombardeos, la hurraca intenta acercarse a la ardilla, pero esta se mueve y contraataca. Después de que la ardilla lance unos cuantos misiles antiaéreos, la hurraca se calma. Esta batalla parece terminar en un empate. En este video no estoy seguro de lo que la hurraca intenta conseguir cuando se acerca a una ardilla. Simplemente se queda ahí y no ataca a la ardilla. Y la ardilla tampoco hace mucho. Supongo que estas dos no tienen ganas de pelear. Estas dos hurracas le están haciendo pasar un mal rato a una ardilla, pero la pierden entre las ramas de los árboles y se quedan paradas preguntándose qué acaba de pasar. Mientras tanto, la ardilla se ríe mientras observa a las hurracas desde la seguridad de su escondite. 11. Ardilla contra conejo Con una fantástica patada voladora, un conejo indeciso manda a pasear a una molesta ardilla. Un pequeño y joven conejo de los pantanos es desafiado por una ardilla, que, como un auténtico maestro de las artes marciales, no desata su devastador arma de patada voladora hasta que es empujado al límite. La ardilla encuentra este artilugio y se mete en él, pero un conejo curioso quiere probarlo también. El conejo observa a la ardilla, pero parece que el pequeño roedor no aprecia la presencia del conejo y decide atacar. El conejo piensa que es demasiado problema y sale corriendo. 10. Ardilla contra serpiente Por si no lo sabías, las ardillas son geniales para matar serpientes y la ardilla de nuestra imagen muestra exactamente cómo se hace. Aplasta el cuerpo de la serpiente con sus afilados dientes. A las serpientes les encanta comerse a las ardillas de tierra bebés, especialmente a las que solo tienen unos meses. Las ardillas de tierra adulta suelen ser resistentes al veneno de las serpientes, por lo que éstas las evitan. Esta ardilla está a la ofensiva mientras intenta atacar a esta serpiente en el lugar adecuado. Bajo la atenta mirada de su amigo, la serpiente se lanza para atacar a la ardilla, pero falla. La ardilla ataca la parte central del cuerpo de la serpiente y la muerde. La ardilla arrastra a la serpiente hacia la hierba alta y supongo que ahí es donde está su lugar de matar. Una vez allí, la lucha está lejos de terminar, excepto cuando la ardilla tira de la serpiente entre dos rocas. Parece que estos son los últimos momentos de la vida de esta serpiente. Esta ardilla realmente se lanza a esta lucha e incluso después de que la serpiente muerda a la ardilla unas cuantas veces, el roedor sigue atacando y yendo a por la cabeza de la serpiente. Estoy seguro de que esta serpiente no es venenosa o la ardilla ya habría sido noqueada. A menos de que sea inmune, pero a pesar de ello, esta ardilla es tan dura como los clavos y le está dando una lección a la serpiente. Aquí tenemos otra ardilla preparada para la batalla que ataca la cabeza de una serpiente y le muerde parte del cuerpo. La serpiente está en mal estado y trata de escabullirse de esta situación, pero el roedor es implacable. Los resultados de las peleas entre serpientes y ardillas son imposibles de prever, como se ve en este video. Estas dos ardillas ven cómo se aleja esta serpiente, pero la siguen, buscando una oportunidad para atacar. Aunque no sean mangostas, siguen siendo estupendas cuando se trata de luchar contra la serpiente. 9. Ardilla contra rata. Las ratas y las ardillas siempre están en búsqueda de comida y cuando esta ardilla monopoliza estos granos, un par de escurridizas ratas vienen a buscar una parte. A la ardilla esto no le agrada y se le hace saber, pero a las ratas les da igual. Siguen yendo y viniendo, recogiendo semillas y llevándolas a su escondite. La ardilla no es muy agresiva, así que supongo que por eso las ratas no tienen miedo de probar suerte. Ahora que son conscientes del tesoro que guarda la ardilla, empiezan a venir más ratas, pero la ardilla se pone más a la defensiva. Las ratas imponen su ley a la ardilla, y parece que esta no tiene más remedio que consentir y respetar la nueva ley de la tierra. La batalla continúa entre la ardilla y la familia de ratas y es de ida y vuelta, pero ninguna baja a la guardia, y todas intentan sacar el máximo provecho de la comida disponible. Aquí hay una linda rata que quiere un poco de la comida de la ardilla y trata de ser sutil al respecto, pero cuando se acerca demasiado, la ardilla ataca a la rata y la hace caer al suelo. Tanto por agarrar la comida, pequeño. Supongo que la rata tendrá que buscar en otra parte algo que comer. Supongo que se las arreglará. 8. Ardilla contra halcón. Este halcón está buscando una ardilla en este arbusto. No está seguro de dónde se esconde el pequeño roedor, pero sabe que está en alguna parte. Finalmente, la ardilla sale corriendo del arbusto y corre de un lado al otro, evitando los ataques del halcón. El halcón se impacienta y se va volando. Esta ardilla se da cuenta de que hay un halcón y va directamente al ataque, pero el halcón vuela justo a tiempo. ¿Estoy viendo bien? ¿Fue la ardilla la agresora aquí? Vaya, nunca lo hubiera pensado. Esta ardilla casi es atrapada por este halcón, pero se las arregla para escapar apenas a tiempo. Estuvo cerca, pero esta veloza ardilla supo exactamente qué hacer para evitar lo peor. No parece que las ardillas sean una presa fácil para los halcones, y otra ardilla no los demuestra con este video. La ardilla se burla del halcón y se mueve rápidamente, y el halcón es incapaz de reaccionar lo suficientemente rápido como para hacer la matanza. La ardilla está jugando con fuego, pero parece que tiene el control de la situación. 7. Ardilla contra ardilla. Esta batalla entre dos ardillas no parece nada comparada con dos leones peleando, pero al final, cuando la ardilla ganadora se aleja, deja a su enemigo muerto en el suelo. ¿Qué ardilla más violenta es esta? Estas ardillas están luchando justo al lado de un árbol cuando de repente se separan y corren al otro lado de la calle. No estoy seguro de si estas dos estaban jugando a pelearse y decidieron ponerle fin e ir a dar un paseo, o si una de ellas está huyendo y la otra está corriendo tras ella. ¿O no? Era una pelea de verdad y una de las ardillas ha muerto. ¡Qué tragedia! Estas ardillas rojas se pelean en este tronco. Una de las ardillas utiliza el tronco del árbol para protegerse permaneciendo escondida dentro de él, pero finalmente sale de allí, mientras los dos pequeños roedores parecen más bien tener un combate de boxeo, lanzando golpes, resbalando y deslizándose y volviéndose a levantar para lanzar otro golpe. No sabía que las ardillas se pelearan tanto entre ellas. Este transeúnte estaba paseando por su barrio cuando oyó unos ruidos extraños. Cuando se asomó, vio una maraña de ardillas compitiendo por una ardilla hembra en un árbol. Fue una batalla increíble, y como puedes ver, la hembra intentó esconderse bajo el agujero del árbol, pero al final tuvo que huir por la calle con sus pretendientes pisándole los talones. 6. Ardilla contra humano. Aquí tenemos a una pequeña ardilla muy luchadora disfrutando de un rato de juego en la espalda de este hombre. La ardilla no es agresiva y solo está explorando cosas, asegurándose de que es seguro estar cerca de este hombre. Las ardillas me parecen imprevisibles y no lo suficientemente mansas como para que hagan esto con alguien. Las ardillas son roedores bonitos, pero no hay que tomarlas a la ligera. Puedes ver a la ardilla en este video correr hacia la pierna de esta persona y tratar de atacarla. Las ardillas pueden hacerte daño si no sabes cómo manejar a una, así que es mejor mantener una distancia segura con ellas. Las ardillas son bonitas, pero también pueden ser muy peligrosas, ya lo he dicho. Una ardilla entró en una residencia de ancianos de Orlando y se subió a los ancianos. Las ardillas se subieron a las piernas de las personas, saltando sobre ellas e incluso las persiguieron por todo el lugar. El video de vigilancia mostraba a una joven madre sosteniendo a su hijo pequeño que fue bruscamente agredido y herido por una ardilla en un aparcamiento. A eso me refiero cuando digo que las ardillas son imprevisibles y que es mejor mantenerse alejado de ellas. 5. Ardilla contra mapache. Los mapaches son mucho más grandes que las ardillas, pero eso no significa que las ardillas no les den pelea. Este mapache tuvo que imponerse a una ardilla cuando los dos se peleaban por un nido en un hueco de un árbol. Esta ardilla se impone a un mapache mientras los dos animales se persiguen en un árbol. El mapache puede llegar a ser peligroso, pero la ardilla es extremadamente rápida. Este mapache está buscando comida, pero cuando se encuentra con una pequeña ardilla, aunque se asusta, intenta poner sus dos patas sobre la ardilla para agarrarla. Pero el roedor consigue huir y el mapache se queda con las manos vacías. 4. Ardilla contra ardilla listada. ¿Podrías imaginar que los cacahuates podrían despertar tanto interés en la naturaleza? Pues así fue. En este video, cuando una ardilla, una ardilla listada y un azulejo lucharon y discutieron para ver cuál de los tres se quedaba con la mayor parte de los cacahuates. Puedes ver cómo los animales van de un lado a otro, corriendo para conseguir lo que quieren. Al final, los tres parecen haber conseguido su parte de la mercancía. Las ardillas listadas son mucho más pequeñas que las ardillas, y cuando esta ardilla listada camina junto al lado de esta ardilla, la ardilla no duda en atacar a la ardilla listada. Falla completamente en su intento y vuelve a comer, pero la ardilla listada se queda cerca, así que no se siente intimidada por la ardilla. La ardilla sigue acosando a la ardilla listada, tratando de hacer llegar su mensaje. Pero la ardilla listada insiste, porque también quiere probar las golosinas. Estas pequeñas ardillas tienen muchas agallas. Esta vez, dos ardillas listadas se ensarzan en una pelea por comida, y esta es más bien una pelea justa. Parece que una de las ardillas listadas se ha convertido en el jefe de cocina, y es la que se come toda la comida. Esta ardilla listada es perseguida por una ardilla, y si pensabas que las ardillas eran rápidas, comprueba lo rápido que es esta ardilla listada. 3.- Ardilla contra cuervo Se sabe que los cuervos matan a pequeñas criaturas como pájaros recién nacidos, ardillas jóvenes e incluso gatitos. Lo hacen por diversas razones, pero la mayoría de las veces atacan y matan bajo la idea de que están defendiendo su territorio. Esta ardilla en realidad está persiguiendo a este cuervo fuera de su territorio. Es una ardilla con agallas, porque el cuervo tiene tanto el tamaño como la ventaja aérea sobre el pequeño roedor. Para complicar aún más las cosas, hay más de un cuervo en la zona, pero ninguno está haciendo valer la ley en este día. Otra ardilla carga contra un cuervo curioso, y el cuervo sale volando cuando la ardilla ataca. No pensé que las ardillas pudieran ser tan agresivas con los cuervos. Estos cuervos intentan agarrar a esta ardilla bebé ciega, pero la madre de la cría la vigila, asegurándose de que los pájaros negros no se acerquen a ella. Cada vez que un cuervo está a punto de atacar a la joven ardilla, la madre lo desafía. Los cuervos siguen a las dos ardillas por la calle, pero nunca consiguen atacar a la cría. 2. Ardilla contra pájaros. Las ardillas listadas no son muy exigentes en cuanto a lo que consumen. Comen grano, fruta, frutos secos, insectos, gusanos, huevos de pájaro e incluso polluelos y ratones recién nacidos, además de semillas y hongos. 3. Probablemente no salen a buscar huevos y crías, sino que se los comen cuando los encuentran. Esta ardilla ha cazado y matado a un pequeño pájaro y está recogiendo la recompensa de su matanza. Para haber hecho semejante matanza, la ardilla listada tuvo que ser rápida y quirúrgica, porque no es fácil cazar pájaros pequeños como este, sobre todo cuando eres una pequeña ardilla listada. Esta pequeña ardilla listada ha invadido el plato de comida de este loro y el pájaro no está contento. Se lo hace saber a la ardilla listada, pero esta le pide al loro que tenga paciencia porque necesita comer y luego seguirá su camino. El loro, de hecho, empuja a la ardilla listada lejos del cuenco momentáneamente, después de lo cual se da por vencido y se va volando. 1. Ardilla caníbal. Estas dos ardillas de tierra se pelearon, pero después de que una de las ardillas matara a la otra, empezó a comerse a la ardilla muerta. Supongo que hasta las ardillas recurren al canibalismo cuando tienen hambre. Esta ardilla lleva a otra ardilla para comérsela, atraviesa un aparcamiento y se adentra en un patio trasero, pero cuando la persona que filmaba se acerca, la ardilla negra suelta a la pequeña ardilla y se escapa. La ardilla está a punto de morir, pero sigue viva. Si la persona que filmaba no se hubiera acercado a los dos animales, la ardilla pequeña habría sido devorada por la ardilla negra. Aquí hay otra ardilla comiendo uno de los suyos. Se puede ver que se ha comido la mayor parte de la carne alrededor del cuello de su víctima y no va a parar pronto. La ardilla muerta parece más grande que la otra ardilla, así que el tamaño no importa cuando se trata de peleas de ardillas. Nunca esperé que las ardillas fueran tan valientes y audaces. La ardilla que ahuyentó al halcón fue increíble de ver. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, hasta aquí nuestro repaso a cómo cazan y sobreviven las ardillas en la naturaleza. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.